La humanidad ha sido atraída por las estrellas a lo largo de su existencia. Esto se refleja en muchos aspectos tanto de la cultura como de la historia. En este sentido, la sed de saltar a la oscuridad desconocida está llamada a saciar los juegos de ordenador pertenecientes al género de los simuladores espaciales. Dying Whale. Trail of Celestes es la primera entrega de Tamwell Universe donde el género de disparos espaciales se encuentra con el juego basado en la historia y el juego de rol espacial. El jugador controla un caza espacial de clase Balken como el AI. Zatube. Al tener una personalidad artificial propia, Zatube puede adaptarse a diversos grados de dificultad y cambiar sus capacidades a través de habilidades y adaptaciones. Usa tu juicio y tus puntos de habilidad para guiar a Zatube hacia su destino. Realmente puedo decir que los desarrolladores volcaron sus almas en este juego. Desde la mecánica hasta el combate e incluso la escenografía. El paisaje en sí es lo que me hizo decir, wow, esto es bastante bueno. Star Cerezen. A lo largo de los años de recaudación de fondos, las ambiciones de Star Cerezen han crecido tanto que es difícil recordar lo que prometió Chris Roberts cuando presentó su creación en Kickstarter. Desde entonces, el juego cambió el motor, logró aparecer en forma de un montón de versiones alfa y también adquirió una cantidad inimaginable de planes de desarrollo. Brevemente, solo se puede describir como el mundo más detallado y vivo en la historia de los juegos sobre el espacio. La exploración espacial en Star Cerezen es solo una parte del juego. Además, también hay una parte planetaria con paseos por las lunas y los planetas y una campaña de historias llamada Escuadrón 42. Pero todo esto aún está en desarrollo y el lanzamiento prometido se llevará a cabo de lo antes posible. Si ser un escéptico acerca de Star Cerezen o creer cada palabra de los desarrolladores con gran expectación. Depende de los jugadores decidir. Dio la casualidad de que la serie X se presentará en esta clasificación de juegos espaciales hasta tres veces. Comparado con su encarnación tardía, Karen Conflict es un producto exitoso universalmente reconocido del estudio EgoSoft. Al igual que Axe Rebirth, su hermana mayor fue un juego visualmente impresionante en su época, siendo el verdadero buque insignia de los juegos espaciales en PC. Hoy en día, los gráficos están, por supuesto, un poco desactualizados, pero los simuladores espaciales se crearon principalmente por el bien de la jugabilidad, que todavía es capaz de sorprender. Se trata de una libertad de acción y elección sin precedentes. En los descansos de la historia principal, el jugador puede comerciar, cazar piratas, completar muchos otros tipos de tareas y simplemente explorar el espacio. Pero lo más impresionante es la oportunidad de establecer su propia corporación, hasta administrar flotas y construir bases. Elite Dangerous Nuestra lista de juegos espaciales continúa con el próximo Dream Project y el heredero de la legendaria serie Elite. Habiendo decidido relanzar el simulador clásico en las realidades actuales, el estudio Frontier Development recurrió a varios editores, quienes, girando en el templo, rechazaron por unanimidad la financiación. No queriendo darse por vencidos, los autores fueron a Kickstarter, donde derramaron generosamente la cantidad requerida. De hecho, el lanzamiento del juego tuvo lugar hace mucho tiempo, pero es muy difícil darlo por terminado. Sí, tiene su propio motor que produce una imagen hermosa digna de cualquier PC moderna y sí, Elite. Dangerous tiene uno de los mundos de juego más grandes, repitiendo nuestra galaxia. Sin embargo, el contenido se está llenando muy lentamente y hablando objetivamente. No hay nada que hacer en el juego en este momento. El penúltimo representante de la serie X en este momento. Un juego con un destino, valoraciones y críticas ambiguas, pero que simplemente no te lo puedes perder. La cuestión es que todo el juego tradicionalmente profundo y variado familiar para los fanáticos ha pasado por el quirófano. Pero aquí hay una imagen asombrosamente hermosa, al verla por primera vez. Incluso puede perdonar a los autores por las deficiencias en todos los demás aspectos. La principal innovación es la presencia personal del jugador dentro de las estaciones y los grandes barcos. Seguida de la interacción con los encargados de misiones y los simples conversadores. Kerbel Space Program Muchos juegos espaciales están dedicados al futuro lejano, pero hay excepciones entre ellos. Por supuesto, el programa espacial Kerbel no está dedicado a la Tierra, pero los habitantes de este mundo utilizan las tecnologías de nuestros tiempos modernos para conquistar el universo. Y aunque la mayor parte del juego se dedica específicamente a intentar diseñar algo que pueda volar, aquí también hay un elemento del simulador. Crear un cubo volador es una cosa, pero ayudarlo a volar a largas distancias es una tarea completamente diferente. Además, esto tendrá que hacerse teniendo en cuenta todas las sutilezas de la vida de los astronautas. Space Engineers es otro ejemplo de un constructor de cubos espaciales que ha crecido a alturas sin precedentes a lo largo del tiempo. El camino del proyecto fue largo y espinoso, pero donde está ahora es verdaderamente un motivo de respeto. Desde las primeras versiones Alpha, han aparecido en el juego planetas atmosféricos, misiones, vehículos planetarios y miles de otros pequeños detalles. Pero al mismo tiempo, el juego todavía está dedicado a la construcción del barco en un cubo. Star Conflict. Un popular juego de acción MMO sobre naves espaciales con una gran selección de modos PvE y PvP. Un juego fácil de aprender y una gran cantidad de elementos de personalización de naves espaciales. Los desarrolladores han saturado el juego con tanto contenido que no se vuelve aburrido incluso después de varias. Decenas de horas. Te esforzarás constantemente por algo, ya sea un nuevo módulo para el barco, una posición de líder en la tabla de clasificación o un deseo. Variación Indie sobre el tema de Parkan, realizada en un estilo minimalista. Radine te permite sentirte como un explorador solitario de lugares lejanos. Aquí debe reparar su propia nave, recolectar recursos, explorar la superficie de los planetas y, a menudo, pensar a dónde ir a continuación. Incluso con todo su minimalismo, el juego es capaz de cautivar a cualquiera que sueñe con viajar entre las estrellas durante mucho tiempo. Parkan 2. Otro representante de los juegos espaciales domésticos es Parkan 2. Incluso a pesar de su antigüedad, el juego todavía es bastante capaz de sorprender. Muchos de sus autores ya lograron meterse en el marco del simulador espacial habitual. Que hay en Parkan 2. Aquí tienes comercio, batallas en el espacio, aterrizajes en planetas y mucho más. Todo está entretejido en el juego de manera tan orgánica que no se siente como un montón extraño. Star Wars TIE Fighter. Uno de los juegos espaciales más antiguos de nuestra selección está dedicado al universo de Star Wars. Sí, este artefacto está listo para asustar a todos con sus gráficos de la era 3 de temprana. Pero al mismo tiempo, el juego no ha perdido nada en todos los demás aspectos. Y gracias a las tiendas Steam y GeoGe, funciona sin problemas en cualquier PC moderna. Contrariamente a la tradición de los juegos de Star Wars, TIE Fighter te permite luchar del lado del imperio, en lugar de los rebeldes habituales. Dark Star 1 es una versión del juego espacial de mundo abierto de un desarrollador alemán poco conocido. Incluso a pesar de que el proyecto no fue realizado por las estrellas de la industria del juego, resultó ser holístico y de bastante alta calidad. Y suena bastante alegre, incluso muchos años después del lanzamiento. La trama cuenta la venganza del protagonista por la muerte de su padre, en cuya implementación lo ayuda a un barco único. En el viaje, el jugador se enfrentará a escaramuzas con bandas locales de bandidos, ayudará a muchas razas. Everspace, incluidos los caracoles inteligentes, y descubrirá los secretos de civilizaciones antiguas. Everspace difícilmente puede llamarse un simulador de pura sangre. Es un juego de acción roguelike espacial con un juego más bien arcade. Sin embargo, creemos que merece un lugar en nuestra lista, ya que ofrece un combate moderadamente duro, un sistema de creación detallado y un valor de repetición impresionante a través de la generación de niveles de procedimiento. Un buen proyecto que puede prolongarse durante una semana o dos. Anguastrion espacial en el que juegas el papel de un aventurero que está en problemas. Ahora necesita saldar deudas, reparar el barco y vengarse de sus enemigos. Bueno, entre estas clases, la heroína puede relajarse en un bar local, intercambiar algunas palabras con el cantinero, jugar al billar y escuchar música. Sin embargo, cuando se trata de batallas, todo se vuelve extremadamente serio. El juego cuenta con batallas extremadamente dinámicas y personalización variable de barcos. Between the Stars. Un simulador espacial muy hermoso que te invita a cruzar toda la galaxia. Adentrándote en varias aventuras en el camino, principalmente relacionadas con las batallas, porque te enfrentas a un clan que decidió destruir el universo. La generación aleatoria de contenido agrega rejugabilidad al proyecto, y una gran selección y personalización flexible de naves agregan variedad a las batallas espaciales. Celestial Command. Un sandbox serio que contiene varias mecánicas interconectadas a la vez, desde la extracción de recursos hasta la producción y mejora de naves, e incluso la construcción de enormes estaciones orbitales. El juego se centra en la simulación realista de la física de los cuerpos espaciales, por lo que hay que tener en cuenta la posición de los planetas, las órbitas de las estaciones espaciales, la trayectoria de las naves y muchos otros factores. Simple Rockets 2. Simulador de diseño de cohetes, aeronaves, rovers lunares y otras máquinas, utilizando un constructor flexible y un modelo físico confiable. Y Simple Rockets 2 puede convertirse en algo más que un simple juego, porque los desarrolladores de este proceso utilizan un enfoque científico, y no solo puede ensamblar barcos a partir de piezas prefabricadas, sino también desarrollar sus propias piezas, por ejemplo, motores de cohetes. Dual Universe And Sandbox gigante de MMO, en el mundo general del cual miles de jugadores pueden estar simultáneamente. La trama del juego está dedicada a la gran migración de los terrícolas, y los usuarios tendrán que construir ciudades, crear naves espaciales, extraer recursos e intercambiarlos, y también participar en batallas a gran escala. Empirion Una aventura espacial con elementos de un simulador de supervivencia en el que podrás explorar el espacio, construir y personalizar naves, así como aterrizar en planetas, explorarlos, reunir recursos y luchar contra enemigos. El juego admite multijugador, por lo que puedes unirte a otros jugadores, crear clanes y conquistar galaxias enteras. Y Valkyrie Un shooter ambientado en el universo IV Online, diseñado para dispositivos de realidad virtual, pero también se puede jugar en modo normal. Te esperan intensos combates aéreos en el espacio en cinco modos multijugador, y entre batallas puedes personalizar y mejorar tu nave para hacerla aún más poderosa para futuras batallas en línea. Continuará. Si tu juego favorito no está incluido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Gracias por ver. Únete a este canal para obtener acceso a ventajas. Suscríbete, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de que jugar hoy.